Si buscas diostros, ve Por eso, no te dejo por eso Yo no tengo el derecho Ni pienso prohibir tu olor Porque sé, si buscaste otros brazos Si te fue necesario No tendrás que ocultarlo Es algo muy tuyo amor Yo lo sé Cuando llega la hora de hacerte el amor No detecto otra huella en tu corazón Porque siento mi espacio intacto en tu respiración Porque logro tocar cada oscuro rincón Porque siento tu alma pedírmelo Porque sé que a pesar de lo que hagas amor Eres mío, mío, mío Si te provocaron Otras manos tibias Que ganarían Que ganarían Con reprochártelo Yo lo sé Si olvidaste mi cuerpo Sin querer evitarlo No tendrás que ocultarlo No tendrás que ocultarlo Es algo muy tuyo amor Yo lo sé Cuando llega la hora de hacerte el amor No detecto otra huella en tu corazón Porque siento mi espacio intacto en tu respiración Porque logro tocar cada oscuro rincón Porque siento tu alma pedírmelo Porque sé que a pesar de lo que hagas amor Eres mío, mío, mío Yo, ¿qué puedo decirte? ¡Gracias! ¡Gracias!